No quiero chequear, soy un niño en el desfile de panina Comigo si quiero que ponga la uñita, también la pase de cubierta Y la patita, todo va a perder, corta de poquita Siempre cuando va a sacar el machete Yo sé que el cabrón agua está en la relación La guarda, la guarda, la guarda ¡Horre! Que conmigo, yo chata conmigo, yo no lo voy a dejar ¡Horre! 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 ¿Horre? ¡Horre! ¡Horre! Conmigo, soy el último cancho Que parió la límona Y la cabeza aquí Tú no pasó, Pruebo ver si funciona Conmigo que es lo que está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!